Carlos, muy buenas tardes a todos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si te ha dado tiempo a mirarte con detenimiento lo que ha ido saliendo. Bueno, ha salido ya por fin ya bastante detalle de esta nueva norma que pretende, o la reforma con la que pretende cambiar la norma, el Partido Socialista. Vamos a intentar analizarlo para que la gente se entere y se dé cuenta de lo que puede ocurrir. Punto uno. Con respecto a los casos de gente que ya ha cometido su delito, ¿cambia algo? No cambia nada, Jorge. Es un tema que habrá que ver cómo se pronuncian los tribunales. Yo particularmente entiendo que es bastante difícil que el goteo termine. ¿Por qué? Porque, lógicamente, todas las personas se habrán intentado beneficiar, si han podido, de la nueva regulación del solo sí es sí, habrán mistado las correspondientes modificaciones de condena. Por tanto, eso tiene que estar en marcha. El tema es que lo podemos parar ahora un poco de cara a la galería y, de cara, entiendo, a hipotéticos sucesos. No sé, insisto, si hay alguna transitoria al respecto, pero, en teoría, con el derecho penal que tenemos en la actualidad, yo entiendo que es difícil que el goteo termine, insisto, los que ya hayan instado la modificación con el amparo de la ley del solo sí es sí. Es decir, que afectaría a nuevos delitos. Yo entiendo que sí. Insisto, esto lo hemos comentado con compañeros y hay gente que opina, la mayoría opinamos así, que esto va a afectar a nuevos delitos, a nuevas revisiones. Pero, evidentemente, si hemos tenido una ley que, como hemos visto, ha favorecido claramente a muchísimas personas que han visto propiciadas sus escarcelaciones, evidentemente, las que estén en marcha no se pueden parar porque ahora haya una modificación. Supondría un fraude de ley y un fraude de los derechos de estas personas que, no olvidemos, tienen sus derechos, como todas las personas, en este caso, aunque sean reos. Entonces, yo entiendo que el goteo no se va a parar. Acabará terminando y la gente que, a partir de ahora, no lo haya interesado o lo interese, entiendo que ya no podrá, si es que la nueva norma no les da pie a ellos. Claro que habrá que verlo. Jorge, otra pregunta más. Se están dando dos versiones que a mí me llaman la atención. Por un lado, se dice que se vuelve a la horquilla de penas previa, es decir, que en el fondo, todo este viaje habría servido para que esas 3.000 y pico, 4.000 personas que estaban ya en esa situación, con esos delitos, se puedan beneficiar de una norma y para nada más, porque encima resulta que se tendría que dar marcha atrás. Pero por el camino, yo le he escuchado a Pilar Job, ministra de Justicia, y he escuchado a los responsables de Podemos hablar de una cosa que se llama eliminar el calvario probatorio. Claro, si yo me miro el artículo 24 de la Constitución Española, pone que toda persona acusada tiene derecho a ser defendida en un juicio, tiene derecho a una defensa justa, tiene derecho a garantías judiciales, tiene derecho incluso, si no se lo puede pagar, a que se le ponga un abogado de turno de oficio, tiene derecho a la carga de la prueba, y si no estaríamos en una vulneración absoluta de todo el catálogo de derechos fundamentales. Dice Pilar Job, que yo de verdad que en esa entrevista me quedé a cuadros con la frase, dice, no, sustituimos, por decirlo de alguna manera, la prueba del consentimiento por una herida. En el momento en el que haya una herida, ya sabemos que ha habido violencia, ergo no ha habido consentimiento. Bueno, en base a eso, eliminas la posibilidad de defensa de un acosado, es decir, cualquier persona que saliese de una relación y tuviese antes o inmediatamente después una herida, podría irse, denunciarlo, y automáticamente condena. No lo entiendo, entonces, ¿a qué horquilla de pena se vuelve? Es que, efectivamente, yo creo que ahí se hace un pequeño lío y además está mezclando, perdón, está mezclando conceptos. Una cosa es volver a la horquilla punitiva anterior, que en mi opinión no hay otra solución jurídica, no la hay, por cuanto estamos hablando de que de 6 a 12 años se ha bajado a 4 a 12 años y es lo que ha propiciado, pues, perdón, que... Exacto. Por tanto, al eliminar el abuso lo que hacen es, de alguna manera, ampliar la horquilla punitiva para que todos los delitos tengan encaje en ese rango de penas. Por tanto, eso se ha visto que es un disparate y que ha llevado a las carcelaciones, de manera que tienen que volver a lo anterior. Y lo otro que está contando, pues, eso de la herida, yo creo que ella misma se equivoca en el planteamiento y se da cuenta enseguida. O sea, lo de la herida no es más que lo que ha pasado siempre. Es decir, si una persona tiene una herida en una relación, evidentemente es una preprueba de que a lo mejor no ha habido consentimiento, pero la pregunta de si ha habido no consentimiento se va a preguntar antes, ahora, mañana y por los residuos de los siglos, amén, como se suele decir. Es decir, el tema del consentimiento, como lo decíais, creo que he entrado tarde en la antena, pero lo estabais comentando, lo decía Jesús Ángel, evidentemente el consentimiento ha existido siempre, si no estamos ante una agresión sexual. Y lo que hace la nueva ley es únicamente, de alguna manera, tratar de definir el consentimiento. Y, además, en mi opinión, se mete en un jardín. Porque al querer especificar tanto, ha transformado un consentimiento expreso en también un consentimiento tácito. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice, lo tengo aquí delante para no equivocarme en ni una sola coma, dice, manifestado libremente mediante azos que en atención a las circunstancias del caso. Por tanto, da la oportunidad de que ese caso dé lugar a un consentimiento tácito y no expreso. Por tanto, están consiguiendo el efecto contrario. Ahora, con esta relación, con este consentimiento con nombres y apellidos, cabe la posibilidad de que haya un consentimiento tácito. Si hay una herida, si hay una agresión, no es tan radical como lo contó la jueza. Pero, evidentemente, estamos hablando de que si hay una agresión en ciertas partes, pues, evidentemente, partimos de la base de que hay una violencia e intimidación. Que, por otra parte, nos lleva irremediablemente al código anterior, al que llaman código de la manada, que supuso que hice de prisión para las personas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si hay violencia o intimidación, hay agresión sexual. Lo que ellos querían ahora, o lo que ellos quieren con la ley del CSI, es que sea agresión sexual absolutamente todo, aunque no haya violencia o intimidación. De manera que se quieren o han eliminado el abuso y toda esa agresión. De ahí ha venido el problema. ¿Por qué? Porque, como estamos eliminando el abuso, tenemos que hacer las orquillas más grandes para que todo entre. Termino. No quiero aburrir. Lo que hacen es decir, no, voy a hablar del consentimiento, el corazón de la ley, el consentimiento. En realidad, eso, para mí, es una trampa, porque en la ley no se habla nunca ni de invertir la carga de la prueba, ni de que ahora tiene que demostrar uno u otro. Simplemente lo que hace es definir lo que entienden que debe ser el consentimiento, pero no entra en más. Yo lo decía otro día en el programa de Jesús. Lo que no van a poder evitar nunca es que, cuando empiece el juicio, se le pregunte... Claro, que haya que probar si ha habido consentimiento o no. Evidentemente. Y luego ya entraremos si es expreso, estácito y la definición que da la ley. Pero eso no va a cambiar nunca. Eso siempre ha sido así. Y siempre va a ser así. Es más, es que no se me ocurre ninguna manera de redactar la ley que eso cambie, porque eso no puede cambiar. Es que es la esencia del delito. Es como decir, ¿usted lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Usted ha matado o no ha matado? Es decir, esa pregunta hay que hacerla siempre. Este caso es, ¿ha habido un consentimiento o no? Porque si no ha habido, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, creo que al final todo esto tiene muy mala solución y yo entiendo que lo que han querido hacer ahora, lo que van a hacer ahora con la reforma, es únicamente tratar de volver a la horquilla punitiva anterior para que, por lo menos, esto no vuelva a ocurrir. Ahora vamos a ver cómo lo hacen para, de alguna manera, no volver a mencionar la palabra abuso que tanto miedo le da. Es decir, la palabra abuso, que era lo que antes se llamaba no intimidación, podía haber acceso carnal, pero sin violencia o intimidación, o podía haber acceso carnal con violencia o intimidación. Hay una cosa muy, muy, muy importante que ha pasado de puntillas, yo al menos lo he oído muy poco, y para mí tiene mucha importancia. Y es que antes el abuso, como tal, pues era, de alguna manera, un tipo, vamos a decir, atenuado. Bueno, atenuado, cuando había acceso carnal hablábamos de cuatro a diez años, que no es de baladí, pero es verdad que era atenuado. ¿Qué ocurre? Que ahora los tipos agravados se mueven de siete a quince años cuando antes era de doce a quince años. Pero es que si no leemos el tipo concreto, el ciento ochenta, si no recuerdo mal, el último apartado nos mete como circunstancia agravante, en el apartado séptimo, comisión con anulación de la voluntad, fármaco, drogas, etcétera. Es decir, eso yo lo llamo el antiguo abuso sexual, drogas. Dicho lo cual, esto está drogada y, por tanto, abuso de ti. ¿Qué ocurre? Pues que ahora, en mi opinión, eso es muy peligroso socialmente y lo tiene que saber la gente, porque ahora un desgraciado, que aquí nadie está defendiendo, obviamente, a los violadores, un desgraciado que decide agredir sexualmente a una persona va a decir, pues mire usted, si resulta que yo lo hago tranquilamente con fármacos, con drogas, de alguna manera la pobre víctima no se va a enterar. Si lo hago así me van a penalizar, evidentemente lo hago de la manera de toda la vida, a lo bruto, y tengo una condena menos. Y eso para mí es muy peligroso e imagino que eso también lo van a cambiar con la reforma, porque antes ya estaba así. Jorge, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por la explicación. Muy bien, gracias a vosotros.